Bueno, pues estamos con Víctor Manuel Martínez, ahora segundo entrenador de la Rueda de Fútbol y director deportivo, así que también llevándolo, ¿no? Así es, sí, hacemos lo que podemos, estamos para lo que salga, básicamente. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Y bueno, llevamos sin entrevistarte por mucho tiempo, no sé, quizás desde pretemporada, me parece. Así que dinos tu versión sobre la actual situación del equipo. ¿Y qué crees tú que es a lo que se ha debido este bajón que ha dado el equipo desde el segundo o cuarto, más o menos? Bueno, al final es un balance creo que grande el que se tiene que hacer, ¿no? Porque al final son bastantes meses los que llevamos de competición y un poco pues hay que verlo con mucho más detenimiento, ¿no? Pero bueno, a grosso modo creo que el equipo pues comenzó bien la temporada, hizo un buen inicio de campaña, hasta el mes de noviembre los resultados pues acompañaron. Luego sí que es cierto, es normal también que los equipos tengan sus ciertos bajones. Entonces entramos en esa fase un poco de depresión y bueno, pues a pesar de ello nos fuimos bien, nos fuimos bien al parón navideño con la victoria en Caudete. Lo que pasa que bueno, pues sí que es cierto que después del parón de navidad al equipo le ha costado retomar otra vez un poco la senda de esas sensaciones, de encontrarse con confianza, de sacar los partidos, de conseguir puntos y es ahora pues lo que toca, ¿no? Volver a encontrar otra vez esa senda, que cambie la dinámica y bueno, pues que cambiando esa dinámica pues podamos encontrar la confianza suficiente como para poder afrontar los partidos que quedan hasta el final. Sí, porque la situación se empieza a parecer mucho a la del año pasado y este año la plantilla de Lodo no es la misma que teníamos entonces. Es que según afición, según todos los entrenadores que han pasado, todos lo dicen, que había plantilla para mucho más. ¿Tú crees que hay solución, no? Sí, al final vamos, la solución es la misma siempre, el trabajo. Esto es como todo. El trabajo es al final lo que debe sustentar todo. Independientemente de que haya mejor o peor plantilla, los baches siempre llegan, lo vemos con los equipos de arriba, con todos. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que todos pensamos que la plantilla este año pues era de unas garantías mayores a las del año pasado. Y bueno, pues al final todo suma, ¿no? No solamente cuestiones donde podamos entrar técnico o lo que sea, pero también todo suma, ¿no? Situaciones de lesiones, de jugadores, casos particulares, todo eso suma para que al final todo, dentro de una coctelera, pues funcione, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo lo que toca es adaptarse a la situación que tenemos. Seguramente no es la que todos hubiésemos deseado al principio. Y bueno, pues ahora mismo lo que toca es adaptarnos al nuevo plan y ya está, no queda otra. Y creo que en esas estamos. Vamos a ver si podemos conseguir la primera victoria ya de este 2024 en el próximo domingo ante la Almanza. Y bueno, yo pienso que consiguiendo esa primera victoria, que ojalá y llegue el próximo domingo, pues podamos cambiar, como digo, esa dinámica y afrontar partidos que vienen después, pues con esas garantías. Sí, porque si todos los partidos son vitales, el domingo a la Almanza, pues es justo decirte lo que es, ¿no? Hay que ganar, ganar como sea. Después de serían tres derrotas consecutivas en casa, pues sería un palo para todos y para la victoria muy grande ya, ¿no? Es necesario ganar, es necesario sacar ya la victoria en casa, básicamente también por lo que estás diciendo. La afición necesita ya una victoria, tres puntos, llevamos ya tiempo sin conseguirlos aquí en casa. Y creo que el rival del domingo, que nos va a poner las cosas difíciles seguro, pero pienso que es un bonito derbi provincial el que tenemos por delante, que en otras épocas ha sido un partido súper potente en tercera división, pues es una mañana súper atractiva para que el aficionado venga, para que podamos sacar los tres puntos y, bueno, al final necesitamos el apoyo de todo el mundo en esta situación ahora que tenemos complica, que ojalá y podamos revertirlo lo antes posible, pues para afrontar los partidos después con tranquilidad. Pero el partido de la Almanza, vamos, está puesto para que nosotros podamos sacar los tres puntos y de verdad, pues sea un poco ese espaldarazo a nuestras aspiraciones un poco de poder estar tranquilos, poder estar tranquilos. Un Almanza que es convencido dubitativo, pero al final está ahí donde yo creo que sinceramente le corresponde por todo, ¿no? Bueno, el Almanza quizá pues tenga una situación parecida a la nuestra, ¿no? Es un equipo también que bajó hace un par de temporadas de tercera división, con sus problemas por supuesto y, bueno, pues con jugadores muy jóvenes, tiene también a jugadores con experiencia que llevan ya muchos años en el equipo y la verdad es que, bueno, pues es un equipo que sí que es cierto que en casa tiene buenos resultados, a pesar de haber tenido algún patinazo por ahí. Fuera de casa es un poquito donde muestra un poco más su debilidad, pero vamos, es indudable que es un equipo fresco, un equipo dinámico, un equipo con juventud y, bueno, pues que sin duda alguna vamos a tener que trabajar mucho y pelear mucho y juntarnos todos mucho para poder sacar el partido adelante, pero vamos, creo que tenemos que ser un equipo competitivo, que ya empezamos a dar muestras el otro día en Manzanares y creo que es la línea donde tenemos que intentar seguir y, bueno, pues el partido del domingo a intentar conseguir los tres puntos, que es lo que todos deseamos. De refuerzo, parece ser que hay por ahí un refuerzo a punto de caer, ¿no? Sí, sí, se ha incorporado ya esta semana al equipo Rubén Serrano, ya lo conoce seguramente muchos de los aficionados del equipo porque estuvo el año pasado con nosotros y, bueno, viene de jugar esta primera vuelta todos los partidos, todos los minutos en Casas y Marro, al final, pues bueno, creo que es un jugador que, bueno, que es un jugador que puede desenvolverse perfectamente en la preferente, un jugador que viene a aportarnos, que además conoce perfectamente la casa, el rol que tiene, es un rol de jugador trabajador, constante, de los que se une al grupo y, bueno, pues es un poco, pues un elemento más que necesitamos en ese sentido para un poco seguir en la línea de trabajo y de los partidos que vengan a continuación. Pues muchísimas gracias, Víctor, y suerte para el domingo, que será la de toda la opinión de la ruta. Muchas gracias a vosotros.